Eh, si No, pero... Prefiero a este Ya miraré, ya miraré Si el Vomitas lo hace bien Porque el problema del Vomitas es que tampoco puede apuntar muy bien Y hay que conterear Al otro equipo Como mola tener el puto ñe de los juegos en italiano Vale ¿Éramos el único escuadrón? No me fijas No me fijas Uy, esto no entraba muy cuidado, eh Venga, copiamos Guau 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 Guau, me mataron No pillan Si, si, lo pillan, lo pillan No se los puedo pillar por aquí Es que la triste me está campeando Me ha tirado, tío Vale, tengo ulti, a ver Pues yo lo tengo en breve Mi habilidad definitiva se está cargando Todavía no estoy muerto Va, me está campeando la triste, no puedo salir aquí Madre mía, la triste Ya tengo ulti, ¿eh? Pues tengo ulti, ¿eh? Pues tengo ulti, ¿eh? Pues tengo ulti, ¿eh? Pues tengo ulti, ¿eh? Tengo una misión que cerró Oh, tío, Dios Ni me di cuenta, tenía ulti Yo sí, pero no me voy a esconder No hay descanso para nosotros Reclamo este objetivo Todos conmigo Buenas No, no tenía escudo, tío Me cago en una puta de oro Y tú ya has tirado ulti, ¿verdad, Salem? Yo sé, sí Podríamos haber hecho bombo, bombo, tío ¿Tú cuál tienes? Azaria Ah, que tienes a Azaria, vale Hombre, más bombitas que yo, realmente Sí, pero bueno Bueno, mira Muy bien Cago en la leche, tío La Tracer, macho Yo no puedo con la Tracer No, tú no No es tu misión Ni siquiera No, pero es que no puedo Me está todo el rato campeando La Tracer Es el bombita El que se tiene que matar a la Tracer Por eso te dije que te lo pillara Pero ves que Yo con este mato bien al A la... A la Pharah Ya... La tengo medio amargada ya Uy Vale, por dentro Eh... La diva Bien Está dentro el bombita, ¿o qué? Otra vez me la cargo a la Pharah, tío Es que la tengo Buah, chaval Qué soldado, me dirá, me ha parado El bomba está dentro De la casa Nunca dejó las cosas a medias Nos han limpiado, nos han limpiado, nos han limpiado Bah Sí, pero si me pillo el bomba Mira, la Pharah la ha matado cuatro veces O sea, no la dejaba hacer nada Y... ¿Quién hace eso? O sea... Es que es lo mismo, tío Vamos a ir así de momento, no pasa nada A ver si se coge Pharah otra vez A ver si se coge Pharah otra vez Si estos robots quieren ver la luz Estaré encantado de generarles el camino 5 4 3 2 1 Ronda 2 Capturad el objetivo Me ha cogido Pharah, eh Vale Fuera Tracer Y la Pharah ven pa'ca Vale La Pharah yo le empiezo a disparar y se va Cagada Oh... Nunca dejó las cosas a medias No ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda Venga ya, tío Es que yo no entiendo nada, eh Fuera Pharah No, 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 no Hombre, poca fe Tengo el ulti ya en breve ¿Y yo? Pues avisa Si ves que vienen muchos Ya sabes, eh Cuidado Me han matado Me han matado Ya han tirado el ulti Salgo y se lo tiro, ¿vale? Si, si, yo no voy a tirar ¿Lo cogen? Eh, si, yo creo que si Pero bueno, están a cero Tenemos Tenemos cuatro ultis El bombitas tiene ulti también Si no para de morir ¿Dónde estás? Yo estoy con el Raper Oh, que hijo de puta Estoy muerto, eh De todas maneras, es que mi ulti O sea, realmente el ulti El bomba es el que tiene que estar ahí, ¿sabes? No lo he tirado ya Ahora, por ejemplo, ahora Ahora es cuando los voy a Hoyar a todos No, tío No me dejan vivir, eh Madre mía Que de puta A Neisy, ¿lo tienes? Venga, corre, corre Inaros, corre Que tú eres el que tienes que aguantar ahí Olvídate de eso, olvídate de ese Ya está muerta No, no lo han pillado No, no lo han pillado Fuera, pará Lucio, ven aquí El Raper es el que me está agobiando, tío Joder, otra vez el Raper de mierda, tío La guerra sigue Joder Tengo ulti, eh Yo tengo ulti y lo tengo a 80 Nadie puede entrar Es que estoy yo Pero voy a morir, o sea Entra, 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 entra Entra, entra Vamos, vamos Que hemos limpiado Al Lucio No, no, no Buena Buena, joder Muy buena Una, pero por los pelos Da igual Hemos ganado esta Claro Junto a acción Uno A uno Hasta que yo he querido Es malo el bomba gesto, bueno Decente, dejámoslo ahí No sé Hoy 29 eliminaciones Y 15 en objetivos, que es lo importante realmente No lo sé, no me estoy fijando la verdad Es que ella está obsesionada con que yo coja el Fuera, healer ¿Cómo que curas? Yo tengo la cura cada 10 segundos No tengo la cura, no la puedes poner en el suelo Ah, no, no Vale, vale Tigo, si yo no soy healer, tío Que sí, que sí ¿Te vienes a Nair? Eh, es a Nair Joder, Ana Eh, tengo dislexia, es lo que hay La diva, la diva Ponte, ponte Aquí Mierda Mombitas random total Tengo ulti Buena Buena El Rinja lo está haciendo muy bien también, eh Podéis derribarme, pero siempre me levantaré de nuevo Mierda A mí me han matado A mí también Joder, ¿Por qué siempre, tío, que llegamos a 99? ¿Qué pasa si? Ven aquí Pasa, pasa, pasa de ella, pasa de ella Tengo ulti, eh Yo no, yo estoy muerto Tiene... Reinhardt tiene ulti Anais tiene ulti Estaban todos ahí, tío Pero estaba yo solo Pero no lo has tirado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí Quiero que haya habido alguno detrás mía, pero... No ¿Entramos? Yo estoy en camino Alguien necesita curarse Ah Están buceando ahí muchísimo, eh Joder, puta Sal, sal, sal Que te pongo a escudo, corre Hemos llato la pin Joder, bombitas, tío. Anaís lo tienes detrás. Me cago en la leche, tío. Fuera rueda. Podríamos entrar por la derecha también, eh. Venga, vamos detrás del Reinhardt. Entrar. No. Pues nada. Bueno, no pasa nada, que queda otra. Queda otra, queda otra. Y si ganamos la siguiente, tenemos otra. Renocé este cambio de 99 a 0 a... No lo está haciendo bien de todas formas. Estoy en primero en daño. Y no debería ser así. ¿Esta cuál es? Estoy con el soldado, ¿no? Sí, sí, estoy con el soldado. Pero claro, es que... Bueno, ahora no había farra, la verdad. No, mira, me voy a cambiar. Aquí sí va a haber farra, eh. Sí. Vale. Pues me vuelvo a cambiar luego, a ver. El otro se ha cambiado el soldado. Vale. Me ha leído la mente. Jajaja. Jajaja. Ahí empezamos bien. Ven aquí, Tracer. La de puta. Adiós. Uy, una curilla Sí, algo sí, 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 sí Ah, la Tracer, tío La Tracer está aquí Voy a focusar a la Tracer Espérate para el ulti, ¿vale? Madre mía, de cerca la diva, tío, es impresionante Es una pasada ¿Dónde estás, Salem? Estoy muerto, estoy muerto Vale La Tracer se está haciendo la partida Vamos a ver Es que a mí la Tracer no me deja tranquila, ¿eh? Avisa, Ainaro Sí, cuando pueda pasar un poquito Me mata, me mata Bueno, venía la rueda también, o sea... Me vea esto No te dejarás de mí tan fácilmente ¿Dónde está, Salem? Estoy al lado tuyo Vale Vale, voy a tirarlo en breve, ¿eh? Tú, di No, la tira la otra No Vale, estoy dentro Avisa No hay nadie ahora, tío Está la Tracer, tío ¿Dónde? Joder, la puta Tracer Me cago en 10 Venga, fuera Lo tiro Vete pa' la mierda, tío Y ahora que hago yo con esto Venga El healer, al menos La 3 se viene por la... Ahí está Y ahora que hago yo con esto Venga, ven aquí Campeón Pues sí Pa' que mentirte Venga, está muerta la Mari Y la Mari, y la Mari Bien Buena Buena, buena, buena Buena Como se lo ha llevado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ha sido buena No es por ser sencilloso ni nada, ¿vale? Pero bueno Que no sería que no te lo digas Oye, que antes que andamos una siendo yo soldado Bueno Pero esta la hemos ganado Pero apurado, ¿no? Más sobradamente Sí, sí, sí Te lo he dicho A ver esta Esta la que a mí me da miedo Ahora son dos soldados Perdéis por Salem, ¿no? Sí, sí Todo el rato me echaron la culpa a mí Pero que esperabas ¡Pap! ¡Pachimari! ¡Pachimari! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos, no! Si el otro hiciera su trabajo con el Bombita No tendría que hacer yo el Left A ver Hay una Fanko, ¿eh? ¡Buah! Pues aquí un poco sin sentido No sé por... ¡Ah! ¡Adiven! ¡Suscríbete! Al Tracer, al Tracer Bien, bien aquí, bien aquí, bien aquí Me van a matar Healer muerto He muerto, he muerto Tengo ulti, eh Me avisa, ¿a cuánto lo tiene? 58 Uff, pues lo voy a tirar, eh, pues lo voy a recargar otra vez Fuera Tracer Super fácil hacerle counter con Tracer Vamos, lo tiro, eh Venga Adivina cuántos los tengo ya Fuera el bombitas No me jodas, tío Bueno, da igual, hemos limpiado ahora No, 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 no Ah, buena de Reinhard No, me mata Buf, ahora sí me vio No, 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 no ¿Cuánto te queda de ulti? No, me queda, me queda Déjame a ver si Buena Si señor ¿Subir a 52? Nice match Adiós En fin, que raro Y ahora hay bombitas 40 barreras proyectadas aplicadas La justicia es recompensa suficiente Venga, votarán ahí, hombre, que solo queda un voto Si, los muestro Oh, cajita Si, 52 47, uh, fiesta Cuando el otro día estaba guardado